La información más relevante es de 3 de diciembre en 60 segundos. El gobierno del estado de Campeche y la UNESCO firmaron un convenio marco de colaboración el cual permitirá instalar una oficina de enlace de esta institución, así como emprender acciones en beneficio de Calakmul y el Centro Histórico. Durante la sesión ordinaria de este martes, los diputados locales aprobaron por unanimidad un dictamen que beneficia de manera directa a discapacitados, pensionados y jubilados, pues a partir del 2014 solo pagarán el 25% de predial. La Secretaría de Desarrollo Social presentó el calendario oficial de actividades de la cuarta edición de la Estación Mágica, que inicia el próximo 8 de diciembre y concluye en enero. En esta ocasión habrá artistas invitados. El titular de la Secretaría de Coordinación, Jorge Schilz, inauguró el Taller Regional de Eficiencia Energética e Hidráulica Integral en Sistemas de Agua Potable Municipal para promover el desarrollo operativo técnico-administrativo y financiero de los organismos operadores de agua. El INAPAM, a través de su directora Graciela Escalante, recibió el distintivo en presa incluyente Gilberto Ricón Gallardo 2013 en Monterrey, Nuevo León. Más información en puntocampeche.com.mx